El Ayuntamiento de Ávila nombra por decreto de alcaldía a un ingeniero de obras públicas municipal para asumir el mando del Parque de Bomberos hasta que se convoque la plaza. Este, junto a otros pasos administrativos, ha sido bien recibido por la plantilla, que recuerda eso sí que su objetivo último pasa porque se cubran las 53 plazas que permitirían prestar el servicio en condiciones junto a la renovación del material. Por lo tanto, prosiguen con sus reivindicaciones. Y asegura el nuevo teniente de alcalde, Óscar Arroyo, que el conflicto en el Parque de Bomberos está en vías de solucionarse. Buenas tardes, ¿cómo están? Es lunes 11 de junio y vamos con titulares. 15 días después de su toma de posesión hablamos con el nuevo teniente de alcalde, Óscar Arroyo. Aunque sin fecha para la convocatoria de las mesas de negociación, ya ha comenzado su contacto con los empleados municipales. También se ha referido a la administración electrónica o la participación ciudadana. Luego se lo contamos. La lluvia no ha sido impedimento para que más de un millar de personas participaran este domingo en la 31ª Marcha por la Discapacidad de Pronisa. Los objetivos pasan este año por apoyar a las personas con discapacidad en nuestra provincia. Lluvia, que también ha deslucido el festival FestiKids. 14 compañías teatrales de distintos puntos de nuestro país y de Francia se han dado cita en Ávila dentro del Festival de Música Infantil FestiKids. Los principales palacios de la ciudad y las calles del centro han sido escenario de propuestas muy innovadoras. También les contaremos que el Centro Militar de Cría Caballar de Ávila cumple 25 años y lo celebra con una jornada de puertas abiertas. Muchos han sido los que se han acercado a la parada para disfrutar de exhibiciones de la Guardia Real o de la Unidad de Socialización Canina, la única existente en España. Y en Tiempo de Deportes hoy nos vamos hasta la provincia. El exciclista Alberto Contador ha sido el primero de los protagonistas de la edición número 30 de los Premios Gredos. Estaremos en Guisando, donde esta tarde el pinteño ha recibido su búcaro. Y mientras, el próximo domingo regresa una nueva edición del Día del Deporte en la calle. A las 10 de la mañana comienza esta cita desenada a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años. 34 modalidades repartidas en 9 zonas volverán a esta Ávila con una actividad que tras un año de ausencia retorna. Es la imagen de esta jornada de lunes 11 de junio, un día en el que la mínima registrada en nuestra capital ha sido de 8 grados, 5 en el puerto del Pico. Se lo contábamos al inicio de este Tiempo de Noticias. El conflicto en el Parque de Bomberos parece estar más cerca de solucionarse. El ayuntamiento ha nombrado por decreto de alcaldía a un ingeniero de obras públicas municipal para que esté al mando de este servicio de modo accidental y hasta que se convoque la plaza. La noticia ha sido bien recibida por la plantilla. Alberto Pato, ingeniero de obras públicas del Ayuntamiento de Ávila, asume de forma accidental y hasta que se convoque la plaza el mando del servicio de extinción de incendios. A las 9 y media de esta mañana la plantilla ha sido convocada para darles a conocer esta noticia que ha sido bien recibida por el Cuerpo de Bomberos por entender que se trata de una persona con la cualificación exigida. Un primer paso que se une a otros administrativos que comienzan a darse y que se reflejarán en los próximos días con la publicación en el Boletín de la Provincia de la convocatoria de las tres plazas de bombero previstas para este año. Pasos que, según Alejandro Morales, cabo del servicio de extinción de incendios, están siendo bien acogidos por la plantilla que la pasada semana recibió la visita del nuevo teniente de alcalde, Óscar Arroyo, que entendió como legítimas sus reivindicaciones y apuntó, dice Morales, la necesidad de tratarlas de forma urgente. Recuerda a este cabo del servicio de extinción que el objetivo último de los bomberos es que se cubran las 53 plazas que marca la RPT, teniendo en cuenta que en este momento son 39 las que están cubiertas. Seguirán con sus reivindicaciones, aunque abiertos a la negociación que comienza a dar resultados. Resultados que coinciden con la entrada del nuevo teniente de alcalde, Óscar Arroyo. Cree que el conflicto está en vías de solución. Había una cuestión relativa a la propia cadena de mando de los bomberos. Eso está prácticamente solventado. Se está gestionando el que una persona pueda hacerse cargo de la jefatura de bomberos de una manera que permita la operatividad del parque. Al final es ellos lo que estaban buscando. Y al final de lo que se trata es de que el servicio pueda funcionar con la adecuada fluidez. En el conflicto con los bomberos creemos que está en vías de solución y que su actitud sobre todo, su actitud y su buen hacer al final, porque es que ellos son trabajadores, insisto, que son los que mejor conocen su trabajo, pues ese buen hacer es el que va a propiciar el que la situación se solvente en breve. Óscar Arroyo asume la tenencia de Alcaldía de Interior en la que está enmarcado el parque de bomberos, aunque la competencia directa recae en la concejala Raquel Arribas. Han pasado dos semanas desde que tomara posesión de su cargo y esta mañana un equipo de la Ocho Ávila ha estado con él. Aunque no hay fecha para la convocatoria de las mesas de negociación, su contacto con los empleados municipales es constante. El pasado 25 de mayo, Óscar Arroyo tomaba posesión de su cargo. Desde entonces se encuentra inmerso en conocer de cerca el área de presidencia interior y administración local. Buena parte de sus esfuerzos pasan por la nueva relación de puestos de trabajo. Tomar un poco el pulso a las opiniones y a las valoraciones de todos los sectores, porque es un tema complejo, largo, y en cualquier caso seguimos trabajando en ese RPT, nuestra intención es seguir trabajando en ella. Aunque lógicamente, como es un tema muy importante, las prisas para estas cosas no son buenas consejeras. Entonces hay que ser muy prudentes, escuchar a todas las partes. Sin prisa pero sin pausa, porque apunta que es un tema decalado para casi 600 trabajadores que componen el Ayuntamiento. De momento, sin fecha para la convocatoria de las mesas de negociación. Creo que es importante conocer bien todos los elementos antes de dar pasos en firme. Entonces, en ese sentido, tan pronto como tengamos esa información, pues intentaremos convocar pronto. Por lo que tampoco se marca un calendario para que haya resultados. Se ha hecho un trabajo enorme, entonces creo que lógicamente hay que ser prudente en el tema de las fechas. Se está trabajando, se está trabajando mucho en colaboración con los grupos. Entonces, retomaremos ese ritmo de trabajo tan pronto como podamos y esperamos que, en cualquier caso, lo importante es que los objetivos que nos marcamos se puedan conseguir. El cuándo yo creo que no es tan importante. Es mucho más importante el que el objetivo sea sólido y perdurable en el tiempo. Otro de los asuntos de importancia para Arroyo es la implantación de la administración electrónica. Me consta que ya se han tenido esta semana pasada los primeros contactos con la empresa adjudicataria que va a implantar este sistema de administración electrónica con muy buenas sensaciones. El área de nuevas tecnologías está trabajando intensamente y además el plazo de implantación es muy breve, con lo cual esperamos que en muy poco tiempo, en apenas unas semanas, podamos empezar ya a ver resultados. Y añade que la participación ciudadana es otro de los temas importantes y que por ello ya ha tomado contacto con la Federación de Asociaciones de Vecinos. Por tanto, muchos asuntos por cerrar al frente de una tenencia de alcaldía que afronta con responsabilidad y que compatibiliza con su labor como director del Conservatorio de Ávila. Continuamos en el Ayuntamiento Abulense donde UPyD reclama una solución a la parálisis de la explotación de la Plaza de Toros. El portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Ávila, Javier Cerrajero, se ha interesado por el nuevo pliego de explotación de la Plaza de Toros, retirado de una comisión hace más de un año por el Partido Popular. Un pliego por el que Cerrajero ha preguntado en varias ocasiones, dado que según el portavoz, se trata de un recurso municipal que no se está aprovechando por la inacción del equipo de gobierno, obteniendo como respuesta que se está a la espera de un informe técnico. Aunque el portavoz magenta reclama una solución a la parálisis, señala que todo apunta a que no habrá ningún tipo de evento en la Plaza de Toros en 2018, como ya se puede adelantar con el programa de fiestas de verano en la mano. La respuesta del Partido Popular no ha tardado en llegar para asegurar que el pliego saldrá en breve, una vez realizada la prueba de carga para garantizar la seguridad que este inmueble requiere, algo que aseguran conocía Javier Cerrajero. Del mismo modo, desde el PP explican que, al igual que ocurre con otros pliegos, se tiene que adaptar a la nueva ley de contratos. Y aunque queda casi un año, los partidos políticos ya tienen puesta la mirada en las elecciones municipales de 2019. De esta manera, la Asamblea Local de Izquierda Unida ha puesto en marcha un calendario de trabajo con este objetivo. En una primera fase que se extenderá hasta otoño, la formación de izquierdas establecerá las bases programáticas para la cita electoral. Una fase donde Izquierda Unida se reunirá con agrupaciones sociales, sindicatos y ámbitos de participación de la ciudad, con el fin de elaborar un programa participativo y compartido. Hablamos ahora del PSOE, de mano de Inmaculada Gil, secretaria de Servicios Sociales de los Socialistas Abulenses. Se encuentra participando en unas jornadas organizadas por esta formación a nivel autonómico. En ella se abordan las necesidades y prioridades en esta materia, y donde Gil ha señalado que en las instituciones gobernadas por el PSOE, estos servicios cuentan con mayor desarrollo. Además ha criticado el modelo del PP, que según la Secretaría Socialista es negativo, desde el momento que potencia el cheque servicio, fomentando así los servicios privados, y excluyendo a quien no tiene dinero para completar ese coste. Seguimos en clave política para contarles que el presidente provincial del Partido Popular, Carlos García, ha participado este lunes en la Junta Directiva Nacional, que ha fijado para los días 20 y 21 de julio la celebración del Congreso Nacional que elegirá al nuevo presidente del partido. Los populares abulenses ven con agrado que Alfonso Fernández Mañueco ocupe una de las vicepresidencias de la comisión organizadora de este Congreso. Asimismo, García ha señalado que lo más importante ahora es estar en la calle, cerca de los vecinos, y dejarse de disputas internas, subraya. También considera prioritario la defensa de la unidad de España, la igualdad entre españoles, el progreso económico y la generación de oportunidades. Las reivindicaciones nos llegan también fuera de la crónica política, en este caso de la plataforma Ávila Libre de Peajes, que continúa con su cruzada, en este caso buscando apoyos en la comunidad cántabra. De esta manera, la plataforma ha instado a los grupos parlamentarios de Cantabria para que presenten una moción de apoyo a la proposición no de ley. Para la retirada del peaje en las autopistas AP6, AP51 y AP61. Una petición que se justifica dado que el tráfico que se desplaza desde la comunidad cántabra hasta otras zonas de España discurre en gran medida por la AP6. Cambiamos de asunto para hablar de un nuevo nombramiento en la planta de Nissan. En Ávila, Javier Novo ha sido nombrado director de operaciones, cargo en el que reportará de forma directa ante el vicepresidente de operaciones industriales de Nissan España, Alan Johnson. Según recoge Europa Press, Novo es Valle y Soletano e ingeniero superior industrial, el directivo inició su carrera hace 28 años en Renault, donde ha desarrollado toda su actividad profesional. La Junta invertirá en torno a 30.000 euros en obras de adaptación de su unidad de atención y valoración de personas con discapacidad. Unos trabajos que se prevé ejecutar este verano. La Unidad de Valoración de Discapacidad, conocida como Centro Base, ha atendido en 2017 a 293 niños en atención temprana y se han realizado 1.660 valoraciones de situación de discapacidad. Unas cifras que hacen ver la necesidad de seguir ofreciendo el mejor servicio al ciudadano. Se hace, por lo menos en este campo, todavía muy necesaria una atención personalizada, una atención también prestada por los profesionales de manera directa, para en cada caso decidir desde una perspectiva social y desde una perspectiva de una prestación de excelencia del servicio público, ese contacto con las familias, ese contacto con el usuario, ese contacto con las asociaciones. Y ahora esta misma unidad ha absorbido toda la sección de discapacidad de la gerencia y la atención a las diferentes asociaciones. Por ello se realizarán obras de adaptación por valor de 32.000 euros. Y también se lleva desde ese momento la valoración de la dependencia. Y han bajado cinco personas, tres de discapacidad y dos valoradores de dependencia, que es por eso por lo que se necesita ampliar un poco las dependencias, que ya lo veréis. Tenemos adjudicada la obra y estamos viendo ahora la mejor manera de hacer las obras, sobre todo en periodo vacacional. Una veintena de profesionales dan servicio a los usuarios en atención temprana y valoración de discapacidad. Más temas sociales. La lluvia no fue impedimento para que más de un millar de personas participara en la 31ª marcha por la discapacidad de Pronisa. La finalidad en este año ha pasado por recaudar fondos para apoyar a las personas con discapacidad en el medio rural. No amanecía bueno este domingo. Aún así, más de un millar de personas se han enfundado las zapatillas deportivas y el chubasquero y han acudido a la llamada de Pronisa para participar en la marcha por la discapacidad, que este año tenía como finalidad. Ya que estamos metidos en el mundo rural, será por eso, para ese mundo rural que tanto lo necesita, porque efectivamente no es que esté abandonado, pero está casi como hace unos años. El Centro Multiservicios de las Navas del Marqués o el programa A Gusto en Casa, apoyado por la Junta, son algunos de los proyectos en marcha. La ciudadanía volvía a responder y las autoridades también. Por un lado, recaudar dinero para sus fines y para las actividades, pero por otro lado, concienciar a la sociedad de un objetivo común con la Administración autonómica. En un día tan desapacible, en este caso con lluvia, el que ha de tanta cantidad de gente es porque la ciudad de Ávila es una ciudad solidaria. Agradecer el trabajo a Pronisa, agradecer a toda la gente que trabaja en Pronisa y a todas las familias por confiar en Pronisa a plena inclusión. Los 22 kilómetros de recorrido no dejaban incidencias entre los participantes. Dos ambulancias medicalizadas, una que va al principio de la carrera y otra que va al final y nos vamos corriendo a lo largo de la carrera. Y luego un puesto específico de atención en el Fresno y en la meta un hospital móvil. En total somos dos enfermeros, tres técnicos en emergencias sanitarias y de los demás voluntarios que cuentan con formación en primeros auxilios, socorristas y demás. Y como bien decía el poeta, se hace camino al andar. Llevamos tres años haciéndolo con los niños míos y con mi mujer. No acompaña, no. La lluvia la verdad es que nos tiene un poco machacados. Todos traemos la pasta casera, los huesillos, bueno, un primer avituallamiento. Como no podía ser de otra manera, la gran marcha por la discapacidad se cerraba en el Centro Espíritu Santo con una gran fiesta en la que familias enteras, diferentes colectivos y alumnos de centros educativos disfrutaban tras conseguir el objetivo marcado. También este fin de semana, una veintena de delegados de la Hermandad de Donantes de Sangre celebraba su reunión anual. Una cita en la que la hermandad pretende rendir homenaje a su labor cotidiana, recabar información y demandas y poner en orden las agendas. Aunque el año está siendo bueno con un incremento de bolsas de sangre y un superávit en el mes de abril de 111, la celebración del Día del Donante el próximo 14 de junio ha hecho que la hermandad organice una extracción colectiva el día 15 en el Arco del Rastro. La intención de hablar de los proyectos, de las sucorrencias y las sugerencias que tengan las delegadas y los delegados, porque son los que están todos los días en su localidad y entonces son los que saben si hay un problema de fecha, si hay un momento que venga el centro de hemoterapia mejor este día que no el otro, ahora tenemos que insistir porque llega el verano. Y claro, en el verano nos relajamos, que si te vas, que si... Todas estas cosas el banco de sangre se resiente. Con muchos premios de accesibilidad en su palmarés, la capital ambulancia se disputa ahora el galardón como mejor destino turístico accesible de Castilla y León en la quinta edición de la campaña ThyssenKrupp Home Solutions, una campaña cuyo objetivo es promover la accesibilidad y poner en valor el esfuerzo que se está realizando en los municipios. La quinta edición ya está en su cuarta fase. Tras las votaciones que pueden realizarse a través de la página web www.destinoaccesible.es se elegirá la localidad ganadora que represente a nuestra comunidad. Posteriormente, ya en el mes de octubre, todos los ganadores regionales se enfrentarán para disputarse el título de Mejor Destino Turístico Accesible de España 2018. 14 compañías teatrales de distintos puntos del país, también de Francia, se han dado cita este fin de semana en el Festival de Música Infantil Festiquide. Distintos palacios del centro y también varias calles han sido en definitiva escenario de este certamen que se ha visto deslucido en parte por la lluvia. Las familias, especialmente los más pequeños de la casa, han disfrutado en Ávila de un festival de música y teatro, Festiquids, una primera edición que tiene afán de continuidad y que se ha desarrollado en los lugares más emblemáticos de la capital amurallada. Está pensado para que los padres con niños pequeños puedan disfrutar de un fin de semana y lo centralizamos en la temática de la música infantil. El mal tiempo ha obligado al retraso de algunas actuaciones o a cambios de escenario bajo cubierto. Si bien la música y lo conductor del festival ha contribuido a crear un ambiente lúdico en toda la ciudad, también con animación de calle. Uno de nuestros personajes, Magdalena, que la podemos ver ahí detrás, resulta que es sorda. Entonces, digamos que las dificultades que conlleva que los demás se puedan relacionar con ella cuando no saben qué pasa esto, es un poco esa barrera que queremos romper. Aprendo que tengo que hablarle así, mirándole a los ojos, pues ya todo resuelto. Los talleres al aire libre también han tenido protagonismo, como la propuesta de instrumentos gigantes que acogía la Plaza Adolfo Suárez. Están súper chulos y hechos con productos de cocina, utensilios que se pueden utilizar en otras cosas que no son los instrumentos. El de la guitarra sobre todo porque me encanta tocar la guitarra y a mi abuela también. La primera edición de Festi Kids se despedía este domingo con buen sabor de boca a pesar de la lluvia. Grises han sido también los cielos que han plasmado en sus lienzos los participantes en el Certamen de Pintura Rápida Ciudad de Ávila, en torno a un centenar de personas que de nuevo inmortalizaban nuestra capital en sus cuadros. Sus 28 años de vigencia le convierten en un concurso muy prestigioso entre los artistas plásticos de toda España, que acuden fieles a la cita del Hogar de Ávila en Madrid para participar en el Certamen de Pintura Rápida Ciudad de Ávila, que en esta edición ha reunido en la capital a más de un centenar de artistas en busca de la mejor imagen de la ciudad amurallada. El secreto ya hay muchos pintores que lo manejan muy bien, porque llevan todos los años y de verdad que se les nota y casi todos los años se llaman un premio. Y el secreto es de haber pintado mucho. La calidad y la originalidad de la imagen son las cualidades principales para el jurado, que tiene claro que el objetivo del certamen es promocionar la ciudad y el arte. Ávila es una ciencia muy bonita y de verdad es que hay unos temas muy bonitos para pintar. Técnica mixta, sobre todo acrílico. Luego le meto algo de grafismo. Tenía pensado hacer esta imagen de Ávila. Bueno, ha sido pintada por pintores excelentes como Sorolla, por ejemplo, y bueno, es un reto para mí. Como el día está un poco nublado, he querido dar el enfoque a las nubes. Entonces voy a trabajar las nubes y el reflejo de esas nubes en la ciudad de Ávila. Por la tarde, la Plaza de Santa Teresa se convertía en una galería de arte abierta y el jurado daba a conocer los premios, un primero de 1.600 euros y otros seis de 600 euros cada uno. Pero las citas para los próximos fines de semana continúan. De hecho, el 23 de junio Ávila acogerá la segunda edición del Survival Zombie, una propuesta de ocio alternativo que cuenta con el apoyo del Área de Juventud del Ayuntamiento. Se trata de celebrar una noche deportiva y de estrategia en torno a los zombies. Comenzará a las 11 y durante siete horas, 25 actores ocuparán en torno a dos kilómetros de nuestra ciudad con diferentes propuestas. El Mercado Grande, el Centro Medioambiental de San Nicolás, el Palacio de Superunda, San Segundo, el Espacio Joven Los Verdugo y el propio Ayuntamiento son los espacios seleccionados. El año pasado fuese un éxito de participación, creo recordar que llegamos a casi 500 participantes, 500 inscritos. Esperemos sobrepasarlo este año, seguramente que con el éxito del año pasado. En cada evento hay un guionista, teniendo en cuenta que podemos llegar a realizar hasta cuatro eventos por fin de semana. Todos los eventos son distintos. No hay un solo evento en las más de 190 ediciones que llevamos que se haya repetido ni un solo guión. Y mientras, mirando a la provincia, Las Navas del Marqués acoge desde el 16 de junio y hasta el 19 de agosto la novena edición de su Festival Internacional de Música. Esta vez como novedad llega también a El Tiempo, El Barco de Ávila y nuestra capital. 22 conciertos nutrirán el noveno Festival Internacional de Música de Las Navas del Marqués. 450 artistas se sucederán a partir del próximo sábado y hasta mediado agosto. El festival se abre a la capital abulense que pretende convertirse en sede permanente y este año se extiende a otras localidades. Es una fusión maravillosa de la mejor música, además con unos intérpretes magníficos, magistrales y en un patrimonio, en un entorno tanto histórico, monumental como medioambiental verdaderamente privilegiado. En un entorno medieval en los que se desarrollan, en el convento de Las Navas y el castillo de Las Navas. Además de la Catedral de Ávila y del Tiembro y del Barco. Así el festival crece cada año y se espera que más de 6.000 personas puedan disfrutar de alguna de las actuaciones de la programación centrada en la música antigua. Pero también nos acercamos a un público más general, a un público que le gustan también otras cosas. Por ejemplo, vamos a hacer ópera barroca, vamos a hacer la ópera de Fairy Queen, de Parcel, que además vamos a tener el gusto de poderla interpretar tanto en Las Navas como aquí en Ávila, en el Auditorio de San Francisco. Un ciclo de órgano formará parte también de la propuesta de este año. Además de en Las Navas del Marqués habrá otros conciertos. En el Tiembro, en la Badía Benedictina del Tiembro, donde hay un órgano que lleva instalado apenas dos años y luego, por supuesto, uno de los órganos más extraordinarios que existen en España, que es el Instrumento de Barco de Ávila. El festival se completará con dos cursos de canto con 80 alumnos cada uno, que también ofrecerán conciertos en este festival internacional. Pero no solo la música llega a nuestra provincia. La Diputación de Ávila impulsa el teatro de calle y las artes circenses con ayudas destinadas a los ayuntamientos de Ávila. En concreto, dota esta línea con 30.000 euros y hasta el 14 de este mes permanecerá abierto el plazo de presentación de solicitudes por parte de los consistorios. Los destinatarios de estas subvenciones son los ayuntamientos que cuenten en su municipio con entre 150 y 300 habitantes. Abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias desde el Centro Militar de Cría Caballar de Ávila, que cumple 25 años. Lo ha celebrado este fin de semana con una jornada de puertas abiertas en la que se han dado cita exhibiciones de la Guardia Real o de la Unidad de Socialización Canina, la única que existe en España. La actividad es intensa en el Centro Militar de Cría Caballar de Ávila y este sábado, con motivo de cumplir 25 años, ha abierto sus puertas para que los ciudadanos pudieran disfrutar de una serie de exhibiciones en las que los caballos, algunos de los mejores ejemplares de España, han sido protagonistas. Van a poder disfrutar de una exhibición por parte de la escolta de la Guardia Real, que creo que es muy emotivo y con mucho colorido. A continuación podremos ver una exhibición por parte de sementales de este centro, a la mano y montados. También se desarrollaba una exhibición de la Unidad de Socialización Canina de este centro, la única en España. Unidades de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Unidades del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, de la Armada, así como UME, Guardia Real, Guardia Civil, Policía Nacional y CNI, tienen perros adscritos que han sido socializados en este centro. Aunque la lluvia precipitaba al final de las exhibiciones, los asistentes, también numerosas autoridades civiles y militares, podían conocer el trabajo que se desarrolla en este centro, en el que la investigación en reproducción equina es también muy relevante. Y de las Fuerzas Armadas pasamos a hablarles de los Cuerpos de Seguridad del Estado. En este caso del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico del Subsector de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, en colaboración con la Policía Local, han recuperado dos vehículos sustraídos en Francia, resultando investigada una persona y detenida otra, por su presunta implicación en los hechos. De esta manera, fue localizado un turismo de gama alta, que estaba estacionado en una calle de Ávila, con matrícula francesa. Tras comprobar que dicho automóvil figuraba como sustraído en Francia, se iniciaron las indagaciones pertinentes. Fruto de estas investigaciones, fue recuperado otro vehículo de similares características, que se encontraba en Fuenlabrada. Y antes de abrir tiempo de deportes, triste noticia la que conocemos en este lunes. Una semana después de desaparecer, se encuentra el cuerpo similares de Juan Manuel Botija, al que se le perdió la pista en Pedro Bernardo. Durante estos días, el dispositivo de búsqueda ha estado activo sin éxito, hasta que esta tarde una cuadrilla de limpieza de los montes le ha localizado en un paraje al que se accede con mucha dificultad, y que está marcado por la abundante vegetación. El cuerpo de Juan Manuel, de 73 años, ha aparecido a 16 kilómetros de Pedro Bernardo, ya en el término municipal de Gavilanes. Es momento ya para el deporte. Abrimos este tiempo de deportes desde el Valle del Tietar, porque el exciclista Alberto Contador ha sido el primero de los protagonistas de la edición número 30 de los Premios Bredos. El pinteño ha estado esta tarde enguisando, recogiendo su búcaro. El doble campeón del Tour de Francia y Giro de Italia, y tres veces vencedor en la Vuelta a España Alberto Contador, ha recogido enguisando el Premio Gredos, un reconocimiento que demuestra que el afecto de la gente sigue presente. Estoy enormemente agradecido, me siguen llegando las muestras de cariño a diario, a través de hoy en día las redes y demás, y bueno, pues sí, al final sigues disfrutando del ciclismo de una manera diferente, pero sigues disfrutando de él. Ahora el depinto tiene una vida distinta, sin concentraciones, sin competiciones que exigen el máximo nivel, aunque recuerda sus entrenamientos, algunos de ellos por la provincia de Ávila junto al abulense Jesús Hernández. Este terreno es un terreno ideal para la práctica del ciclismo por su orografía, y luego también es una zona un poquitín más fresquita, y bueno, sí que hemos hecho nuestras escapaditas por aquí. Una tarde en la que también se ha entregado el búcaro a la celadora mayor del Parque Regional de la Sierra de Gredos y a la empresa Ávila Multiasistencia AMS. Sobre todo la gracia a nuestros clientes, que son los que hacen que cada día a día haga que mejores a la hora de atención y a la hora de responsabilidad que es nuestro hacer. Estoy encantada, que me gusta muchísimo en el pueblo que me ha acogido desde hace 27 años, y que me lo reconozcan aquí, pues estoy encantada. Ellos ya tienen su galardón, y en los próximos meses serán más los rostros conocidos que pasen por este lugar en el que llevan 30 ediciones, reconociendo las trayectorias y el trabajo bien hecho de decenas de personas. Vuelve el día del deporte en la calle. Será el próximo domingo 17 de junio, cuando se celebre una nueva edición de esta actividad que regresa tras un año de ausencia, entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía. 34 deportes repartidos en 9 zonas de nuestra ciudad y a las que se añade el Complejo de Natura Ávila. Una actividad destinada a niños, con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, y que pueden apuntarse a partir de las 9 de la mañana de ese mismo día en el Mercado Grande, El Chico, la Plaza de Santa Ana y Natura Ávila. Y vamos ahora con varias actividades deportivas que llegan de mano del Club de Montaña Almanzor, y con una cita el 24 de junio. Con dos posibles recorridos, uno de casi 4 kilómetros y otro de 9, nace el Minicross del Castillo, prueba elegida por el Club Abulense de Montaña Almanzor para incluirlo dentro del programa Corremontes. Este proyecto nacía en la localidad segoviana de La Granja en 2011 y busca transferir un modelo de aprendizaje de la carrera de larga duración basado en poder lograr correr más tiempo en las clases de educación física sin tener sensaciones negativas. De esta manera, este modelo se ha extendido por la comunidad gracias a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. Y así, el próximo 24 de junio, a las 10 de la mañana, se dará la salida para niños con edades comprendidas entre los 6 y 14 años, aunque se admitirá a menores entre 6 y 3 años si van acompañados de un adulto. Jornada que se completa con la disputa del Tercer Cruz del Castillo y que tendrá su salida a las 10 y media de la mañana en un recorrido aproximado de 11 kilómetros. Inscripciones para ambas pruebas que siguen abiertas. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Suben las temperaturas en la jornada de mañana, aunque las lluvias no remiten del todo, tampoco en la Moraña, donde las máximas alcanzarán los 21 grados. En Ávila, capital, las lluvias se van a intercalar con los claros y las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 19 de máxima. En la comarca, barco piedraíta, nubes y claros, posibilidad de algún chubasco y temperaturas en ascenso. Y en el Valle del Tietar, los cielos se irán despejando poco a poco, temperaturas máximas que se situarán entre los 26 grados de candeleda y los 23 de piedra alaves. Por lo que se refiere al alberche, la mejoría también será generalizada con lluvias intermitentes. El mercurio subirá hasta los 23 grados. En tierra de pinares, nubes y claros, posibilidad de algún chubasco y temperaturas en ascenso. Por lo tanto, en la jornada de mañana en la capital abulense, el sol se intercalará con chubascos y las temperaturas experimentarán un ascenso y los próximos días seguirá subiendo el termómetro y el sol irá dominando los cielos. Llega el buen tiempo. Pues con ese deseo de buen tiempo, nosotros nos despedimos, aunque lo hacemos desde el centro de nuestra ciudad. Con imágenes de FestiKids, ese festival internacional de música que durante el fin de semana ha sido protagonista para los más pequeños. Con ellos nos despedimos. Gracias por estar al otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!